Lo que vamos a estar realizando es un control más intensificado en cuanto a las semillas que se encuentran a la venta. ¿Qué es lo que vamos a estar verificando? Si la empresa comercializadora de semillas se encuentra registrada en el registro comerciante de semillas. Porque todo comerciante que vaya a realizar la comercialización de semillas debe estar inscrito en el registro nacional de comerciantes de semillas. Y hay unas normas, unas normativas referentes a la producción de semillas que tanto el productor como el comerciante de semillas debe respetar e implementar. En los controles que se habían realizado se encontraron principalmente envases de semillas, sobre todo de hortalizas y ornamentales que no contenían la etiqueta de homologación emitida por la dirección de semillas. Este es un envase de semillas, en este caso de la marca Feltrin, se trata de semillas de melón. Esta es la etiqueta de homologación emitida por la dirección de semillas. Cuando se trata de semillas importadas, entonces también se emiten las etiquetas de homologación que debe ir adherida por los envases de semillas importados. En el caso de semillas hortícolas, en general, el color de las etiquetas es de naranja. En el caso de semillas importadas, cuando se trata de otras especies, es de color amarillo, tratándose de importadas. Para las distintas especies de producción nacional, tenemos por categoría de semillas. Tenemos para la categoría fundación, que es la categoría más alta de semillas. Tenemos para la categoría registrada y certificada. Y también para las semillas fiscalizadas. Se diferencian por el color de las etiquetas. Existen también esos casos. Y en estos controles, eso es lo que se estuvo incautando, ¿verdad? En bases de semillas que no contaban con las etiquetas de homologación. Al no contar con las etiquetas de homologación, quiere decir que no pasó por un proceso de control. Si se trata de semillas nacionales, no se encuentra etiquetada, entonces significa que es una producción ilegal, ¿verdad? Le llamamos también bolsas blancas. Significa que esas semillas no pasaron por el proceso de control. Cuando la semilla pasó por un proceso de control, tiene que tener la etiqueta de homologación emitida por la dirección de semillas. Eso avala de que justamente el contenido de ese envase pasó por el sistema de control y que ha cumplido con las normas específicas para la producción de esa especie en particular. El interesado debe estar registrado en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas, que lleva la dirección de semillas, también como importador de productos y subproductos de origen vegetal. A través de la aduana se le expide una contraseña y la solicitud se realiza a través de la ventanilla única de importación. Entonces el solicitante entra en el sistema, llena la solicitud correspondiente, llena todos los datos y anexa los documentos requeridos. En el caso de semillas sería la factura pro forma y los certificados de análisis que avalan los lotes a ser importados. También si se trata de variedades protegidas, también se debe anexar la autorización del obtentor. Estuvieron los compañeros de las oficinas regionales, estuvieron haciendo el control en el departamento de Itapúa, en María Auxiliadora y Tomás Romero Pereira. Justamente estuvieron verificando, pudieron llegar a dos empresas que se dedicaban a la comercialización de semillas y pudieron encontrar semillas que no contenían adheridas las etiquetas de homologación. Por lo tanto, esas semillas fueron incautadas. Lo que también siempre se verifica es de que ese comercio dedicado a la comercialización de semillas esté registrado en el registro de comerciantes de semillas. Ese es un requisito. Además, se les puede también solicitar el certificado de análisis de los lotes de semillas que ellos vienen comercializando. Eso es un requisito. Y tiene una validez esos certificados de análisis de acuerdo a las especies. Para KGE, por ejemplo, el certificado de análisis tiene una duración de dos meses. Para forrajeras es de 12 meses. Para las otras especies es de seis meses. Más que nada sería económica, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que puede pasar? Que esas semillas, por ejemplo, no cuenten con el nivel de pureza requerido o con el porcentaje de germinación requerido. En las normas para la producción de semillas, para cada especie están establecidas estas normas. Tiene que tener un mínimo de porcentaje, un mínimo de pureza y también la humedad que es también fundamental. Se realizan las difusiones al respecto. Se realizan también capacitaciones con grupos de productores, también con los responsables técnicos de las empresas productoras y comercializadoras de semillas. ¿Qué es lo que ocurre cuando un envase de semillas no cuenta con la etiqueta homologación? Yo, productor que adquiero esa semilla, no tengo dónde recurrir. No puedo realizar mi denuncia porque no está garantizada esa semilla. Sin embargo, si cuenta con una etiqueta homologación, si se trata del importador o el productor de esa semilla que fue comprada, sí está obligado a retribuirle económicamente al productor que fue afectado con la compra de esas semillas. Ahora vamos a estar intensificando el control de los comercios de semillas. Y lo que se va a estar realizando, lo que se va a estar verificando es si la empresa que se está dedicando a la comercialización de semillas se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Comerciantes de Cepillas, si los envases de semillas cuentan con las etiquetas de homologación emitidas por la Dirección de Semillas del CENAVE. También verificar los certificados de análisis de los lotes de semillas que están siendo comercializados, si cumplen con los parámetros mínimos establecidos para su comercialización correspondiente. ¡Gracias! ¡Gracias!